Esta medida, y contrariamente lo afirmado por alguno de estos portavoces, ha sido utilizada en contadísimas ocasiones por el actual Gobierno. Así, en el año 2013 ha concedido menos del 3% de las peticiones recibidas y en el 2014 el 1,05%, 72 sobre 6.824 solicitudes. Y en todos los casos ha contado con el parecer favorable del Tribunal Sentenciador y del Ministerio Fiscal al menos en más del 95% de los casos. Ninguno, repito, ninguno de estos indultos concedidos por el Gobierno del Partido Popular lo ha sido por delito de corrupción. Señorías, ninguno. Antes, al contrario, desde el primer momento este Gobierno ya anunció que tales delitos no obtendrían el indulto en ningún caso. La proposición de ley presenta un claro tinte oportunista y no pretende tanto impulsar una modificación sustancial de las medidas de indulto como de aprovecharse interesada y partidistamente de un problema social y político que actualmente existe, contra el que está luchando denodadamente el Gobierno del Partido Popular y en el que ha ofrecido a todos los grupos políticos el máximo consenso para combatirlo y que no permite atajos y ventajas partidistas. Señor presidente, señorías.